Gracias a Dios, los diversos organismos del Estado, en este caso la Alcaldía Bolivariana del municipio de Páez. Para solventar la problemática de electricidad y también estamos viendo respuestas acerca del malezamiento, solicitud que se hizo ante la Alcaldía de Páez. Agradezco en primer lugar al gobierno nacional, al presidente, a nuestro amigo Nicolás Maduro y por supuesto al alcalde Rafael Torrialba, gracias por apoyarnos en esta institución. De verdad nos sentimos muy agradecidos por este abordaje y respuesta oportuna y de esta manera beneficiar a 1.200 estudiantes que hacen vida acá en la institución. Gracias por ver el video.